bienvenidos a cosas y lo que surja y tenemos aquí el rap de la agenda 20-30 es tu turno, rap de la agenda 20-30 a ver, vamos a ver la chorrada progre de rap que nos encontramos en esto de lo país, es que encima de lo país, es que encima de lo país madre mía, pues vale, vamos a comentar esto de aquí y vamos a ver esto y vente a Twitch vente a ver estas cosas en directo o va a proponerme estos vídeos o alguno que no me haga sufrir tanto como hacer este, abajo en la descripción te dejo los links y bueno, vamos a ver esta maravilla esta maravilla de rap ojito que te dejo aquí los proyectos fin de la pobreza, hambre cero salud y bienestar, educación de calidad igualdad de género, agua limpia todo esto lo van a conseguir con intervencionismo con estado, con impuestos de las maneras que no funcionan, no como no como Andorra, no como Suiza no, no, imitando eso no imitando los países que da mal la cosa ay dios mío capitalismo, ahorro y trabajo duro no hay otra cosa ya ves uy esto es rap últimamente se llama rap a cualquier cosa esto es más rap, ¿no? o sea, esta basurilla ahí espera, espera, espera agüita pa'l body agüita pa'l body tengo calor ya, o sea, del clave climático como es que no llego potable quiero peces en un río y como no me entreguéis vuestro dinero no habrá pececitos en los ríos pobre, pobre Nemo y pobre Dori que van a sufrir la plata mira la plata que nos nubla el ánimo es decir, esto son esto lo dicen para que no te quejes cuando te suban los impuestos es que tanto hablar de dinero tanto preocuparte por tu dinero dame tu dinero ya me encargo de tu dinero siempre pensando en dinero luego que hay pobreza energética que no hay pa' comer que no sé qué tiene todo el dinero del estado, ¿vale? pero claro, es que tú no mereces tener dinero plata que nos nubla el ánimo de mimar cuidar, no matar la fuente vital que nos deja ser viento pues cuanto más se deja en manos del estado todo esto pues peor va, ¿eh? curioso cuanto más capitalismo cuanto más libre mercado cuanto más propiedad privada más verde, más árboles en Europa porque no sé si leí que se ha triplicado el número de árboles en los últimos 50 años o algo así recuerda que te hace estar vivo los prados de hecho hay un estudio que demuestra que a partir de 5.000 de renta per cápita aumentan las zonas verdes cuando cobras poco cuando cobras menos de 100.000 o sea, cuando tienes un pay per cápita de menor a 5.000 la gente ve como recursos los árboles la gente ve pues yo que sé se dedica más al campo se dedica más a necesita más extensiones de tierra porque está menos capitalizada coge árboles sin más y los vende como leña cuando puede dedicar otras cosas pues puede preocuparse de tener zonas verdes puede verlo como como algo a disfrutar entonces aumentan quieren parques pero no quieren trabajos ¿sabes? o sea, 16% de paro 18% no sé cuánto paro tenemos en España ahora mismo pero no, lo importante es sí, sí, sí los parquecitos para descansar dadme todo vuestro dinero o vendrán huracanes es que todo es brutal todo en contra del dinero pero es que lo que buscan estos raps es quedarse tu dinero cuando madre mía esto es espectacular es convencer a la población de hecho oye, que no necesitas tanto dinero dámelo a mí y la del estado sistemática para recaudar impuestos y para aplicar intervencionismo ¿qué? salgo en la calle no siento temor la justicia hace la fuerza la justicia hace la fuerza la fuerza provoca la unión o sea, el independentismo está mal, ¿no? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿pero por qué? ¿por qué esto así? Dios mío pero sí, bueno las mismas chorradas ¿cómo? 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 ¿qué le hemos causado? ¿qué? ¿no hay sitio para tus hijos? ¿no hemos quitado los recursos? ¿qué recursos has quitado? el estado les ha quitado los recursos pero hay más recursos ahora que nunca madre mía o sea, el paper capital en el mundo ha subido en todo el mundo en todos los países en África en Asia todo está todo por encima de tus nada, quieren tanto tu dinero que ni siquiera quieren que tengas ni coche ni móvil ni nada ay, Dios mío vamos a cambiar el mundo uno a uno vamos a cambiar el mundo uno a uno pero o sea, es que yo flipo con todas estas cosas no me digas que no hay time solo hace falta un segundo para que obedezcas un segundo necesitas para agachar la cabeza y obedecer y hacer todo lo que te digan y aceptar todos los impuestos que te pongan esto es realidad no es un rap para yo que sé para que seas cívico y tal esto es como si lo hiciese Hacienda en el fondo esto es que quieren tu dinero todo el rato lo están girando sobre eso mi energía ayuda al mundo siendo responsable en explotando aquellas que si pueden costarse hacia y toda esta manía ya lo he explicado muchas veces porque las empresas que producen energía pues todas las energéticas y tal quieren que se les pague la renovación o sea claro hay unos materiales unos recursos que producen electricidad y luego otros que bueno van produciendo y son renovables a ti como empresario que te interesa pues los renovables los que no necesitas la materia prima los que pues tienen mucho menos costo o sea mucho menos gasto lo que pasa es claro renovar cambiarlo todo es carísimo pues mejor que lo haga el contribuyente hombre nos asociamos con los estados que el estado meta un montón de propaganda contra el cambio climático y que me paguen que esto es un cambio que se haría sí o sí o sea a las propias empresas les interesa renovarse y cambiar hacia las renovables pero oye si hacen toda esta propaganda pues se lo pagaremos nosotros entiendo que estructuras que sean mejor lo que contamina eso no hace falta pagar con impuestos absolutamente nada de esto las propias empresas lo harán es ridículo producimos demasiado o sea nada que produzcamos menos que haya más pobreza producir menos es que haya más pobreza claramente sabiendo que mejores tenemos que ser consumimos demasiado piénsatelo bien que manía quejarse de la pobreza que dejarse del consumo comete el mundo desayuno y cena sí vale la pena no vale la pena café y remas pero comida no comer es demasiado comer es de neoliberales la vida que quema no hay comida apenas hambre cero sería muy crema hambre cero sería muy crema pero donde hay hambre exactamente en los países neoliberales o en los países intervencionistas cuéntame economía fake capitalismo ahorro y trabajo duro no hay otra cosa se imprime en billetes ecológicos y todo solucionado exacto exacto economía fake la ponen por las nubes las nubes la riqueza baja la pobreza sube ¿dónde? ¿dónde? trabajo decente no trabajo basura cobrar el sueldo mínimo menuda locura el sueldo mínimo eso lo hace paro queremos ser libres no valientes tener un futuro que no sea oscuro que no nos es decir me encantan los chavales normalmente ser joven significa ser revolucionario ser en contra de las normas del sistema y tal pues que actualmente los jóvenes son los más prosistema que hay es exagerado o sea es que es toda la gente de 2030 super gubernamental eso es de superestructuras de la ONU de no sé qué del Estado y todos estos chavales hay super rebeldes pero son lo más prosistema que hay tanta gente se lo toma a juego siempre lo mismo poco respeto es como un ciclo otra vez de nuevo sin educación no hay calidad como quieren que exista el bienestar solo hay bienestar si pagas un montón de impuestos y lo destinas a adoctrinamiento no educación sino adoctrinamiento que tenga que el público privado no por favor ¿quién querría aprender cosas útiles en vez de basura como esta? si nos venden lo malo como algo bueno y lo malo nos gusta más hay que saber que antes de hacer hay que pensar nada real la salud es lo primero tras eso lo bueno vendrá o sea entrega todo tu dinero que tiene que ir para salud contrato o sea seguro privado nada 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 déjate para echar la cabeza sí sí bueno de verdad esto es muy lamentable o sea es muy fuerte quedan estas cosas dios mío pero bueno hasta aquí el vídeo mira oye esto es lamentable ay dios mío pero como son así vaya comida de tar vaya 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 revolucionarios pero bueno hasta aquí el vídeo tienes que hacer lo que se tiene que hacer cuando se cuando se ve un vídeo que es darle a me gusta compartir y suscribirte además vente a twitch que estamos aquí bien agustico viendo maravillas viendo joyas está el link ahí abajo venga nos vemos nos vemos vamos a ver